¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué opinan ustedes? Lo primero que digo es que ahora sí le está pegando una piñata gorda, gruesa y con bastantes dulces que pueden caer. No es lo mismo meterse con Sur y Ríos que meterse con Manuel Valdón. Era mejor el video en el que él le disputaba su electorado a Sur y Ríos, pero el electorado de Sur y Ríos es de este tamaño. A mí me usaba el hacha y la carne. Y la vestimenta así de carnicero. Y se nota que le encontró, le costó encontrar a su estratega, a quien está detrás de los anuncios, esos símbolos. Porque con Sur y Ríos era muy fácil el bisturí y él salía con... ¿Qué era que salía? Con una anchuela, con una anchuela. Y con un costillar de res o de cerdo al que estaba... Yo iba a decir que con un machete, pero... Con el que estaba partiendo la carne. Ahora, a mí me parece que al video todavía le hace falta o al spot todavía le hace falta concreción para que pueda hacer... Si él me está hablando a mí de prácticas espurias o prácticas... ¿A qué se refiere? ...no éticas de Manuel Valdizón para deshacerse de competidores suyos en algún negocio, me gustaría que me lo explique. ¿De qué está hablando en concreto? Ahora, yo estoy de acuerdo con el señor en que es ridículo realmente que se nos venga a presentar a Manuel Valdizón como el gran empresario. Hay una parte del video... En realidad es un gran negociante. Hay una parte del video. Esa parte del video. Hay una parte donde se explica que me... No sé si producción no lo puede poner completo para que veamos esa segunda. Él empieza a cuestionar las fuentes de financiamiento, pero luego pasa a hablar de su rol como académico. Le cuestiona que su tesis y su libro fueron plagiados. Eso lo sabemos aquí. Es decir, Juan Gutiérrez le está atacando los dos flancos a Manuel Valdizón como académico y como empresario. Y le está, como dice Juan Luis, atacando directamente al primer lugar. Ya se posicionó con una campaña que se fue muy viralizada, pero ahora ya está haciendo realmente una campaña política. Yo lo que veo es que cuando el sonido se vaya y la gente vea así, va a pensar, Puchega, ¿qué querrá decir esto? Deberían de ponerle un cintillo por si el sonido se pierde en cualquier aldea del interior que no llegue a la ciudad. Se refiere a Otto Pérez Molina. Y le vea así el señor diciendo, Puchega, este candidato que viene aquí a tocar o a ofrecer. Yo creo que es una campaña, desde la perspectiva estratégica, tiene una lectura que ustedes más o menos la han dibujado, que es A, apunta al que va alto, con lo cual él ya no pierde el tiempo con nadie, apunta al que va alto. B, se salta a todos los demás. Yo soy la alternativa. Esa alternativa, ¿qué soy yo? C, le está disputando un voto que no es de nadie, que es el voto capitalismo, el voto urbano, que no es de nadie. Y ahí se ha concentrado el señor Gutiérrez. Y yo estoy muy feliz porque los medios del señor Balizón, en vez de atacarnos a Juan Luis y a mí, pues ahora tienen ahí a otros. Podrán dedicarse al señor Gutiérrez. De hecho, ya ha habido algunas columnas, evidentemente, antes de que ya le han lanzado. Entonces, se va a generar una guerra mediática importante entre esos medios aburridos del señor Balizón, que nos dedican a atacar a nosotros, se van a focalizar en el señor Gutiérrez. Hay un error o hay un flanco débil del señor Gutiérrez, si es que él apoyó a Balizón en la segunda vuelta. Y esa imagen levantando las manos con Balizón, a la gente no se le olvida. Ya no tenemos la segunda parte. Pero no sabía que había copiado la tesis. Mira cómo continúa el spot del señor Gutiérrez respecto del candidato. Resume de tener una maestría y un doctorado. ¡Qué ridículo! Pues resulta que su tesis y su libro no son más que una vulgar copia del trabajo de otros. No podemos tener otro presidente corrupto. Soy Juan Gutiérrez y me opongo a Balizón y voy a derrotarlo porque digo la verdad. Me opongo a Balizón y voy a derrotarlo. Ese es ahora su lema de campaña, seguramente. Lo que es interesante es que esta campaña, te das cuenta que esta campaña no hay propuestas de ninguno. Nadie propone a nadie, todo el mundo le ataca. Uno dice, me toca. Y dicen, ¿por qué? Porque me toca. Otro dice, te voy a derrotar. Otro dice, bótame a la integridad. Y el ciudadano, 13 millones, no, 13, 15 millones 999 mil, 990, porque hay 10 candidatos, pendientes de cómo entre ellos se acusan y se matan. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la propuesta económica de su partido? No se discute. Bueno, ¿cuál es la propuesta política? No se discute. Y el único programa que es el de líder, cuando se expone, no se ve, porque lo han escondido, lo han guardado, lo han tirado. ¿Os dais cuenta que esto es una campaña entre candidatos que se madrean, se mientan la madre, se insultan de mercadeo político? Es más mercadeo, si es el que están peleando una marca con la otra. Aquí no existe. ¿Cuál es la propuesta política? Preferencia, prácticamente. Le apuestan únicamente a la preferencia. Y yo creo que al principio fue para nosotros muy fácil reírnos del primer mensaje, cuando Suri sale muy delicadamente con un bisturí, y él rompe esa imagen de delicadeza y del bisturí con un hacha que se mata sobre el talo de madera. Ahora, lo que está diciendo él, te voy a decir algo, está prácticamente apropiándose de un discurso de esa clase media que está cansada. Qué ridículo que vengan a decirnos que con una operación estética se va a arreglar todo. Qué ridículo que nos vengan a vender a un candidato como un empresario, como un hombre de negocios, cuando sabemos que ha incurrido en este tipo de prácticas. Qué ridículo que se venda como un académico. Pero tú ves eso, un mensaje político de campaña o un mensaje de ataque. Ese es el punto. Es un posicionamiento. No es la política por la política. Prácticamente es la política disfrazada de estrategias de mercadeo en las cuales se están tratando de deshacer a uno porque va adelante. ¿Cómo creen que le va al señor Juan Gutiérrez? Que nos tiene hablando de él. Con esa foto donde lo está apoyando a Manuel Valizón en la segunda vuelta. Creo que eso va a suscitar una discusión, pero creo que va a ser eficaz su mensaje. Y yo creo que tú llevas la razón cuando decís que atrajo nuestra atención con el video anterior, que era más efectista, más cargado de efectos y era más... Una personificación. Es evidente, una personificación del carnicero, ¿verdad? Entonces, con eso llamó la atención y colocó el qué ridículo como una frase, como una especie de eslogan. Y ahora va directamente a quien en realidad sí tiene votos que quitarle, al señor Valizón. Y al decir, yo voy a derrotarlo, me opongo al señor Valizón, él se está convirtiendo, está procurando erigirse en el contendiente del señor Valizón. El segundo spot empezaba con esta frase. No te das cuenta, se expone a la persona. Bueno, es decir, había un comunista en España que yo admiraba mucho, Julián Guita, que él decía, cuénteme su programa. El comunismo, el socialismo... No, no, a mí no me entra en discusiones ideológicas. Cuénteme su programa. ¿Cuál es el programa? Entonces aquí uno dice, me opongo a usted, corrupto. Ok, ¿cuál es su programa? Yo me opongo a usted. Bueno, puede ser un narco poniéndose a otro, puede ser un imbécil poniéndose a otro, o puede ser alguien con muy buenas ideas, oponiéndose a otro también con muy buenas ideas. La pregunta es, usted se opone a la persona. A mí me preocupa eso, porque yo no sé hasta qué punto esto sería, lo digo en serio, violencia política. No, pero yo creo que Gutiérrez... No, no, yo no lo voy a decir. Y yo creo que Gutiérrez sí ha expuesto un plan. Y el vacío. Y el vacío. Sí ha expuesto un plan. En términos generales, en la entrevista que dio en Destino 2016, además en las elecciones pasadas, él sí expresaba, digamos, ideas y propuestas de gobierno. Pero me opongo a que... ¿Usted va a subir los impuestos o me opongo a eso porque voy a hacer esto? Usted resulta que dice que es un candidato íntero. Pedro, pero es que tú estás haciendo 40 segundos de un spot. Y en realidad lo que usted está tratando de posicionarse frente al otro. Me parece muy llamativo como forma de hacerlo. Pero Pedro tiene razón que sean 40 segundos de un spot. Hemos tenido uno, hemos tenido dos, hemos tenido tres. Pero ¿cuál es la línea de comunicación de Juan Gutiérrez? ¿Qué ridículos son el resto de contendientes? Pero ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que propone? Bueno, hay otro mensaje más. ¿Es un spot que propone trabajo? ¿Es un spot que propone eso, chicos? ¿Mercadeo político para posicionar al candidato? Yo creo que lo están... Pero no lo veis distinto este spot respecto, por ejemplo, de otros spots de otras campañas. ¿Alguien ha olvidado en 15 años, el 14 a las 14? Yo veo que el único que tiene plata para hacer una gran campaña, o por lo menos el único que se está gastando la plata en una gran campaña, es Manuel Valdizón. Quizá Alejandro Sinibardi habría tenido otra. ¿Recuerdan que los spots de Manuel Valdizón hablaban de personas y lugares y negocios concretos de su gira por todo el país? Que luego no existían algunos. Yo esta semana escuché en radio los spots parcheados. En vez de hablar de un negocio en Zacapa, decía... Te oía el audio parchado y decía, en un conocido negocio de Zacapa... Cuyo nombre, no diré. Cuyo nombre, me prohibieron. No, está retratándose porque la gente empezó a manifestar ese desacuerdo. Pero bueno, seguiremos viendo spots en el otro domingo, entonces. Vamos rápidamente con una nota que tiene que ver con lo electoral. Mario Estrada, el candidato presidencial de la UCN, se le ha presentado una solicitud de antejuicio por parte de la Fiscalía de Delitos Electorales. Escuche usted lo que se tiene que decir al respecto. Vamos a poner una demanda por falsedad, porque aquí es una falsedad lo que ellos están presentando. Porque nosotros tenemos un arte y un diseño oficial el cual se utiliza y tenemos un manual de especificaciones el cual se utiliza para toda la campaña a nivel nacional. Candidatos a alcaldes, candidatos a diputados y no pueden utilizar ninguna otra fotografía ni pueden utilizar ningún otro diseño para cualquier tipo de publicidad. La demanda es por un vale donde se está ofreciendo la mina a los que supuestamente deberían de afiliarse o votar por el partido nuestro. Y están utilizando una fotografía que no es la fotografía que nosotros estamos utilizando en la campaña. Y se ve muy bien el corte acá, donde hicieron un montaje y también unieron las dos partes de este... Fíjense que yo le creo, porque se está volviendo una táctica de ataque al adversario... Tropezones. ...para que le abran proceso en el tribunal o en el ministerio público. Y es muy fácil decir que lo entregó a alguien cuando aparece su cara, pero le pasó a la UNED, le pasó al líder, al final del día no se sabe quién de todos lo mandó a hacer. Bueno, sí hay un dato. Pero parece muy lógico. Líder rifró una moto y se cayó a la tarima y mató a alguien. Sí, sí. O sea, que si es un dato más concreto, sí. Esto es lo que... Y perdón por que agarre esto. Esto es traer lo urgente y lo importante. En un acto político se debía de prohibir literalmente la norma de vida de PRI con cancelación del partido. Cualquier partido político que para promocionarse, rife, regale, ofrezca, medie o rife cualquier tipo de edad. Esto es, para mí, el tema de la financiación política incluso es secundario a esto. Porque que te venga el dinero es importante. Quiero saber de dónde te viene. Pero que con el dinero luego hagas esto, creo que es más importante, porque esto debía estar prohibido. Y creo que está atado con la crítica que teníamos con el spot anterior. Pedro decía en dónde está su propuesta, dónde está su programa. Se dan cuenta, los mítines son rifas. Recuerdo que hace ocho años los mítines de Manolito Castillo se hicieron famosos porque él rifaba lo que ningún candidato había rifado antes. Pantallas plasma. Y vuelve en helicóptero. Colazos en helicóptero. Un colar. Celulares. Y era este tipo de... Llevada la política... Bueno, la UNE también llevó... Colazos se llama. Colazos en helicóptero. Pero creo que ya lo dijimos acá en otro programa. El trabajo de esta fiscalía, la importancia del trabajo de esta fiscalía va a partir de lo que está sucediendo esto. Prácticamente se está denunciando esa práctica. Y espero que llegue a su fin. Antes de irnos a la pausa comercial, a la que tenemos que ir ya rápidamente, solo digo que esa práctica, esa acusación en contra de Manuel Valdizón y de Sandra Torres, exactamente por un caso semejante al que se le está planteando a Mario Estrada, fue declarada sin lugar por la Corte Suprema de Justicia el pasado jueves, fue o el pasado miércoles? El pasado jueves. El pasado jueves. El pasado jueves. El pasado jueves. El pasado jueves.